El pasado 14 de abril, por el encuentro deportivo en el Coliseo Luis López de Mesa, escenario que enfrentó a los equipos de Blanca Durán de Padilla, técnico de comercio y Luis López de Mesa por las ramas femenina prejuvenil, juvenil y masculino-juvenil, dejó los siguientes resultados. A primera hora, la rama femenina prejuvenil entre Luis López de Mesa y Blanca Durán, a pesar de que ha embatado aún tanto, por diferencia de sets, ganó el equipo local. Luego, por la misma rama pero juvenil, Luis López de Mesa cayó derrotado por 2-0 frente a técnico de comercio, y en el último encuentro entre estos dos equipos, pero en su categoría masculina, Luis López derrotó a su rival por dos tantos. Este evento deportivo se realizó con el fin de brindar hacia los jóvenes del distrito para que pueda adquirir experiencia y calidad de juego en esta disciplina, para que de este modo se les pueda brindar un espacio alternativo en materia deportiva. Por eso esperamos que se sigan dando a conocer estas iniciativas deportivas, que integran y entretienen el tiempo libre de la población juvenil de Barranca Bermeja.